qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas y hoy vengo con un vídeo un poco rápido ya que es por entre comillas una oferta que se está haciendo para las meme coins desde un exchange que fue hackeado pero ahora volvió entonces ellos están dando por así decirlo entre comillas una oferta en alguna de sus monedas entre comillas lo digo porque realmente no lo están haciendo diciéndolo como una promoción tenemos una oferta sino que lo están haciendo de una manera un poco diferente podemos ver el precio de shiba inu que es una moneda que todos conocemos en mi canal porque ha hablado muchísimo pero muchísimo esta moneda y nos vamos a dar cuenta que tiene 4 0 12 7 y nos vamos al coin market cap vemos que tiene cuatro ceros y un 25 eso quiere decir que está mucho más barato comprar en hot beat que en cualquiera de estos exchange que veremos acá como binance y todo esto exchange está mucho más barato comprar en hot beat que en cualquiera de esos exchange también podemos poner otro ejemplo con la moneda fake que también es otra meme coin no solamente estas monedas sino que también hay muchas más monedas así que si tienes una moneda favorita y está en hot beat ven mira capaz está más barata que en uno de los exchange que tiene mucho volumen en este momento estas monedas no están teniendo mucho volumen acá ya que no tienen retiro ni depósito solamente hay depósitos en usted vtc interior entonces por eso no están teniendo mucho volumen de compra y venta eso está haciendo que los precios no estén muy alto y también es una moneda que podemos ver que no hay mucho no hay mucha diferencia más sin embargo creo que más temprano estaba un poco más barata acá por eso que estos precios se van a ir emparejando en el tiempo seguramente pero por ahora en algunas monedas meme seguramente hay ofertas que podemos conseguir mucho pero mucho más barato así que solamente hay que buscar nuestras favoritas por ejemplo ya buscamos shiva ya buscamos fake ahora busquemos akita también veamos a ver qué tal akita me va un poco lento pero le echen un poco turuskis akita vemos el precio de akita hay aproximadamente a ver 5 ceros y un 83 veamos akita acá veremos que carga un poco y capaz está más económico y efectivamente si está más económico aquí hay 5 ceros igualmente que aquí pero está 52 eso quiere decir que está mucho más barato en hot beat que en cualquiera de estos exchange que vamos a conseguir acá esto seguramente es algo temporal realmente no va a durar mucho pero saben que trato de traer la información lo más rápida posible para que ustedes puedan beneficiarse y por qué hacen esto porque los depósitos en estos momentos solamente están disponibles para usd btc y ethereum esto me imagino que lo están tratando de hacer simplemente por el hecho de que ellos seguramente mucha gente quiere sacar sus fondos y ellos están tratando de conseguir capital para su exchange obviamente y esto seguramente es un método para ellos conseguir dinero en su exchange obviamente porque ya todos sabemos que hot beat pues hackeado y realmente eso le va a dar muy mala fama pero muy mala fama entonces simplemente nos toca para el que quiera obviamente no es un consejo de inversión tampoco y puede ser arriesgoso ya que sabemos que hot beat no tiene la mejor seguridad que digamos así que el que le parezca comprar algo de cripto monedas un poco más barata y ya luego retirarla al exchange que ustedes más les parezca lo pueden hacer así que gente espero les haya gustado esta información es un vídeo bastante rapidito bastante sencillito no olviden darle like suscribirse unirse a mi canal de telegram para que nos ayudemos todos juntos y aprendamos un poco más de cripto monedas y ganemos cripto monedas gente hasta un nuevo vídeo